Encontrar la mejor jugada. Kulhasevic comenta lo siguiente al respecto de este entrenamiento. Una de las actividades favoritas que solía hacer con mis alumnos, mientras era entrenador en el Club Ajedrez de Dubai, era el ejercicio de encontrar la mejor jugada, de aquí en adelante FBM. FBM se basó en la columna de Daniel King titulada ¿Qué tan bueno es tu ajedrez? en la revista Chess Monthly. El formato de estos ejercicios era tal que se obtenía una cierta cantidad de puntos por encontrar una solución en cada jugada, en cada jugada consecutiva de un juego instructivo elegido por King. Naturalmente obtienes la puntuación máxima por sugerir la mejor jugada, pero también obtienes crédito parcial por una alternativa razonable. Al final del juego cuentas los puntos. A los estudiantes les encantó esta actividad debido a su aspecto competitivo. Hicieron todo lo posible para encontrar los mejores movimientos y vencer a sus compañeros de clase. Para cualquier entrenador que pueda estar leyendo esto, recomiendo encarecidamente este método de estudio para grupos de 3 a 10 estudiantes. Por supuesto, también puedes practicar Find Best Move o FBM Encuentre la mejor jugada utilizando otros recursos para practicar la toma de decisiones en varios tipos de puestos. Aquí tienes algunas ideas. Rutina. Encontrar la mejor jugada mientras ves juegos en vivo en línea. Como ya expliqué en el primer capítulo, seguir juegos en vivo en una transmisión en línea es una excelente manera de practicar FBM y desarrollar tu objetividad. Puedes elegir un juego interesante de un torneo fuerte para hacerlo e incluso saltar de un juego a otro, tal como lo haría un buen jugador de póker en varias mesas cuando juega en línea. Particularmente me gusta tratar de encontrar la mejor jugada cuando los jugadores están presionados por el tiempo porque es una buena simulación de una situación de alta tensión que puede ocurrir en un juego real. Una prueba de sus habilidades de cálculo y capacidad de concentración. Al completar la sección de FBM sugiero encarecidamente registrar sus pensamientos, analizarlos y verificarlos con el motor de manera similar a como veremos en la siguiente sección. 2. Serie Jugada a Jugada de Everyman Chess Esta es una serie muy conocida de libros temáticos sobre una apertura en particular o un juego famoso o un jugador famoso. Se presentan juegos instructivos en los que se le pide que encuentre la mejor jugada o plan, generalmente solo en el momento importante o crítico del juego. Las soluciones se proporcionan y explican justo debajo del diagrama. 3. Lecciones con un gran maestro de Boris Gulko y Joel Sneed. Este libro sigue un formato similar de ejercicio en el juego, pidiéndote que encuentres el mejor movimiento debajo de un diagrama. Las características adicionales son que se indica el nivel de dificultad del ejercicio y que Gulko y Sneed discuten el proceso de pensamiento para llegar a la solución. 4. Fragmentos de juego Este es un formato interesante que he encontrado por primera vez en un libro publicado por la FIDE llamado 64 lecciones, si no me equivoco. Se le da una posición y luego una secuencia de movimiento que se jugaron desde esa posición hasta generalmente el final de la partida. Su objetivo es encontrar errores y sugerir mejoras dentro de una variante o de esa variación. Sin embargo, la clave es que no sabes en qué jugadas ni en qué lado estaban los errores. Quizás un ejemplo para aclarar este tipo de ejercicio inusual sea el adecuado. Una vez escuchado lo del comentario de PowerPoint, continuamos con un ejemplo práctico tomado de una partida de Karpov y Hick en Moscú 1968. Esa partida que tuvo alcanzó esta posición culminó de la siguiente forma, que no comentaremos los movimientos, sino que lo haremos posteriormente con el mismo ejemplo. La partida concluyó de la siguiente forma. Dama E6 y Karpov continuó con G6, caballo por G6, dama por H7 jaque, rey F8 y torre F5, donde le pone dos signos de admiración. Dama por B3 jaque, A por B3, E por F5, caballo F4, igualmente un signo de admiración. Torre D8, dama H6 jaque, rey E8, caballo por G6, F por G6, dama por G6, rey E7, dama G5 jaque, rey E8, e por F5, torre C8, dama G8 jaque, rey E7, dama G7 jaque, rey D8, F6 y las negras abandonaron. Ahora continuemos con el siguiente ejemplo, que es de la misma partida entre Karpov y Giggs, donde Karpov hace un análisis en lugar de lo que ocurrió en la partida que hemos reproducido. Él comenta lo siguiente, caballo G6, dama por H7 jaque, rey F8 y dama H6, rey E8, dama H8, caballo F8, torre H7, E6 y G6, F por G6, caballo D4, dama por E4, dama G8, dama por D4, dama F7 jaque, rey D8, dama por F8 jaque, rey C7, dama por A8 y comenta Karpov que no hay jaque perpetuo. Después de dama D1, rey B2, dama D4 jaque, C3, dama F2, alfil C2, dama B6, rey A1, dama G1 y alfil B1. Sin embargo, la variante dada por Karpov que comienza con caballo G6 y termina con alfil B1 que estamos viendo, esta línea está llena de errores tácticos para ambos bandos. Su tarea es encontrar estos errores y sugerir mejoras para ambas partes. Para que te hagas una idea, hay seis de estas mejoras en este fragmento de juego. Así que aquí les dejo, a partir de aquí, ustedes deben comentar donde comienza esta partida, en esta posición, los errores que ocurrieron desde aquí hasta la posición alfil B1. Así que puede ir reproduciendo la partida poco a poco en un tablero, tomar sus notas, analizarlas, y posteriormente compararla con el siguiente análisis que se da definitivamente. Los errores son los siguientes. Karpov comentó, caballo G6 y aquí dama por H7. Esto es un error. La jugada correcta es, en este momento, torre H1. Y ahora dos posibilidades, caballo F8, o de lo contrario, la otra línea sería E6, caballo D4, dama F2 y caballo F5 ganando. Después de caballo F8, para evitar esa línea, sigue entonces el sacrificio G6, caballo G6, caballo G6, dama por H7, jaque, rey F8, caballo G3, buena jugada, E6 y torre F1 ganando. Por lo tanto, uno de los errores cometido por Karpov en ese análisis es precisamente dama H7, que aparece con un signo de interrogación. Después de dama por H7, rey F8, él comentó dama H6, que esto es un movimiento dudoso. Lo correcto es, torre H1, después de E6, caballo D4, dama F4, caballo F5, dama E5, buena jugada, a lo que es respondido con caballo por D6, buen movimiento también, amenazando mate en F7, dama por D6, torre F1, alfil E8, dama por G6, dama D1, jaque, buena jugada, torre por D1, F por G6 y alfil por G6, donde las blancas tienen una clara ventaja. Siguiendo los análisis erróneos de Karpov, dama H6, rey E8, dama H8, jaque, caballo F8, torre H7 y comenta E6, que esto es un error. Sin embargo, Karpov no comenta que la jugada mejor es alfil E6, a lo que seguiría G6, alfil por B3, G7, alfil por C2, jaque, rey B2, dama por E2, G por F8, igual a dama, rey D7, torre H2, dama B5, jaque, rey por C2, dama C4, jaque, rey D1, dama F1, jaque, rey C2, dama C4, jaque y la partida concluiría en empate. Sin embargo, E6 es un error, que he respondido con G6, F por G6 y caballo D4. Ahora nuevamente Karpov había comentado dama por E4 y esto es un error, cuando en realidad el mejor movimiento es dama F4, caballo por E6, alfil por E6 y alfil por E6, dama F1, jaque, rey B2, dama B5, jaque y ahora alfil B3, donde las blancas solamente tienen una clara ventaja. Sin embargo, después de dama por E4, continuó su análisis con dama G8, que es un grave error. En su lugar, debió haber comentado torre por D7 y después de rey por D7, dama G7, jaque, rey E8, alfil A4, con una ventaja ganadora inmediata. Por lo tanto, dama G8 no es la jugada correcta y ahora responde con dama por D4, que es un gravísimo error. Lo mejor hubiera sido, sin embargo, dama E1, jaque, rey B2 y ahora dama F2. Y las negras son las que tienen ventaja ganadora. Están atacando el caballo y defienden la casilla F7 con su dama. Por lo tanto, dama por D4 fue un grave error. Siguió dama F7, jaque, rey D8, dama por F8, jaque, rey C7, dama por A8, dama D1, jaque, rey B2, dama D4, jaque, c3 y dama F2, alfil C2, dama B6, rey A1, dama G1, alfil B1. Y aquí concluyó con aquello de que las negras no tienen jaque continuo. Por lo tanto, estarían perdidas. Esto es un gran ejemplo para que usted se ocupe de buscar posiciones similares, analizarlas y en los aspectos que hemos hablado, o leído en el PowerPoint, usted pueda practicar este tipo de ejercicios, así como aquellos de de Zenón Franco, donde juega usted. Son ejemplos muy interesantes donde usted puede poner la posición en determinado momento y cubriendo las jugadas que estén en el libro, si es el libro, o la revista, o si lo están utilizando en chess base, ponerlo a modo de entrenamiento, que existe perfectamente. Así que ahí les dejo primeramente el primer trabajo donde se plantea la partida de Karpov, cómo ganó sus análisis, los errores que se plantearon en los mismos, y finalmente las soluciones a esos errores realizados en ese libro. Espero que sea de utilidad este vídeo y como siempre nos veremos en otro de Ajedrez con Boldi. ¡Chao!